¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té, un remedio buenísimo para combatir las infecciones del riñón, de la vejiga, de lo que es todo el sistema urinario. Es buenísimo también para combatir los problemas de la anemia. Es un té que nos va a ayudar muchísimo a limpiar lo que es el riñón, la vejiga y las vías urinarias. Es muy fácil de hacer, solo lleva dos ingredientes. Acompáñenme a ver el proceso. En esta planta maravillosa té lo que necesitamos es una tacita de arándanos o blue berries y vamos a estar ocupando un litro y medio de agua que ya está hirviendo. Yo se los voy a poner aquí. También vamos a estar ocupando lo que se agarre con tres deditos de esta planta maravillosa que se llama cola de caballo, que viene así en tubitos, que también se lo vamos a poner aquí. La cola de caballo es buenísima para combatir infecciones urinarias, problemas del riñón. También ayuda a limpiar y desintoxicar el riñón, la vejiga, las vías urinarias y hacer este té es súper fácil. Como ya les digo, vamos a dejar que esto hierva durante unos siete minutos más o menos y ahorita regresamos. Bueno, nuestro té ya lleva hirviendo ahí los siete minutos. En este momento lo vamos a apagar. Vamos a dejar que repose exactamente durante diez minutos antes de empezar a tomarlo. Así que vamos a dejarlo aquí en reposo y ahorita volvemos. Bueno, ya reposó los diez minutos. Ya vamos a servirnos nuestra primer tacita del día. Y miren, para empezar tiene un color bien bonito y este maravilloso té que es buenísimo para limpiar las vías urinarias, especialmente el riñón, la vejiga. Nos va a ayudar muchísimo también a limpiar nuestra sangre. Es buenísimo también para bajar la fiebre tifoidea. Es increíblemente buenísimo y además es bien rápido. También ayuda a combatir la anemia. En casos de tener anemia es un tecito que es maravilloso y que se puede consumir todos los días. Amigos, pues ya está listo mi tecito para tomármelo. La primera tacita del día. Ay, qué rico sabe este té. Es uno de mis favoritos. Te invito a que lo prepares, a que te lo tomes, a que lo consumas mínimo por unos quince días. Vas a ver cómo se te va ese ardor al orinar, ese dolor al orinar, esa inflamación del riñón, de la vejiga. Este té es súper milagroso para todo el sistema que tiene que ver con el riñón. Así es de que te invito a que lo pruebes. Es buenísimo. Mujeres embarazadas, consulten al médico. Es un té que se puede consumir todos los días. ¿Cómo se debe de consumir? Pues la primera tacita de preferencia en ayunas. No se le ponen dulzantes a los tés. Ese es un consejo que siempre les estoy dando. Ni miel ni nada. Es preferible que se tomen el tecito así, tal cual. La primera tacita en ayunas y el resto del día van a consumir el resto de este litro y medio de té, que es buenísimo. Lo pueden consumir frío, lo pueden consumir tibio. Lo importante es que consuman este litro y medio de té al día. O sea, que tienen que hacer del diario este tecito para que ustedes estén bien. Dicen que de la vista nace el amor y este tecito tiene un color muy, muy bonito. Así es que el amor luego, luego se va en el colorcito del té. Está riquísimo. Además de que son ingredientes fáciles de conseguir. La cola de caballo lo pueden conseguir en Amazon, en Mercado Libre. Los van a vender así como yo lo conseguí. En tubitos, que es así como viene la cola de caballo. Y es especialmente buenísimo para problemas del riñón. Espero que le ayude a alguien este tecito. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Amigos, muchas gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar esta maravilla de té. Que Dios Padre les bendiga en todo momento. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!